¿Qué hubo le? Chicos hoy quiero hablarles acerca de milagros No, no esa clase de milagros Más bien quiero hablar acerca de productos milagrosos Se podría decir chicos que yo soy una persona un poco destructiva Tengo un largo historial de cosas que he roto alguna vez en mi vida Y la verdad es que empecé a preocuparme porque pensé que alguien me había echado una maldición Ya que me estaba preocupando que tuviera las manos de estómago Cada que tocaba algo lo hacía caca He roto muebles, he roto camas, he roto mesas, he roto cámaras, he roto celulares Y hasta la fecha soy una persona algo torpe que acaba rompiendo todo por accidente Pero muchas de las veces no son cosas que quiero romper a propósito Pero eso se acabó, hoy se rompe esa maldición Soy una mejor persona debido a que ahora sé que si rompo algo puedo repararlo inmediatamente Porque chicos ahora tenemos Flex Tape ¡Me hizo no! ¡Un anuncio publicitario no! No wey, ok, no lo es Déjame te explico Hace unos meses hice el video en donde muestro productos que compro por internet En donde uno de los productos que compré por internet fue Flex Tape ¿Qué dije hace unos meses? Wey, ese video salió en el 2019, me hizo del pasado idiota Pero bueno, continuemos Y lo compré porque los comerciales que salen en la televisión de esta cosa son ¡Oh! 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 ¡Es Flex Tape, wey! Haremos un hoyo en el piso de la piscina que ¡Uh! ¡Está loco! Eso se ve que no se puede reparar Haremos un trocito de Flex Tape y venga a nosotros tu reino Mira nada más como es esto Espérate, wey, no le pegues Así que para dejarlo súper claro Ellos no me pagaron ni un solo peso para hacer este video Ni para promocionar su marca Pues resulta que las personas que hacen estos productos Vieron ese video Al parecer les caí bien y me contactaron para mandarme un regalo Así que supuse que me enviarían una playera o un suéter promocional de la marca Y pues me mandaron esta bonita playera Oh ya, también este bonito gorrito Ahí está También me mandaron este... Oh, se me está olvidando ¡Ah, sí! ¡Un montón de cinta de ciba! ¡Son como 300 rollos, wey! ¡Esto es mucha cinta! ¿Qué se supone que haga con tantos rollos de cinta? O sea, gracias, pero ¿por qué? Yo sé que va a haber gente que diga que John Tron ya habló sobre esto hace ya rato Pero me vale madre, wey Hay gente que no habla en Nueva York Pero bueno, el punto mágico de esta cinta no es en sí el producto Sino los comerciales, wey Este va a ser algo parecido a un especial de probando productos que salen en televisión Es que tú no entiendes Veamos un comercial Mis amigos están hablando en Discord Tienen una opción para poder leer en voz alta lo que escriben La mano arriba, arriba, la mano arriba, soy el niño más bonito La magia de estos comerciales es que tienen a un presentador El cual es un señor que se llama Phil Swift Y este canal quiere dejar en claro lo milagroso que es el producto Hola, soy Phil Swift con Flex Tape Hola, Phil La super cinta adhesiva a prueba de agua Que en segundos tapa, une, sella y repara Flex Tape no es cualquier cinta Claro que no es cualquier cinta, Phil Puedes arreglar lo que sea Tuberías rotas, sillas, el matrimonio de tus padres, el hijo de tu hermana Bueno, no, eso no Grandes tormentas pueden causar grandes daños Mamá, se metió a otro árbol Pregúntale a tu papá Y en cada comercial el señor Phil Swift comprueba la fuerza de su cinta adhesiva Haciendo alguna estupidez Como por ejemplo en este comercial Comprueba que la cinta puede resistir partiendo un bote a la mitad Y uniéndolo con cinta Para mostrarles el poder de Flex Tape Corté este bote a la mitad Y lo reparé solo con Flex Tape El poderoso adhesivo ¡Ya ya va el güey! ¡Le vale madre! Pero yo soy muy escéptico del poder de esta cinta adhesiva Y de hecho de todos los productos que venden por televisión Y como ustedes saben en el canal de Mista Sinfonía No solo hablamos las cosas sino que también las probamos Así que en este video vamos a probar que tal funcionan los productos de la familia de Flex Tape Basándonos de lo que hace Phil Swift en los comerciales Por cierto acabo de ver que en las cajas hasta abajo estaba esto Soy Phil Swift Para comprobar el poder de Flex Tape Corté a tu mamá a la mitad Estará aquí de fondo viéndonos Flex Tape es súper fuerte Y una vez que la pones Sujeta con firmeza Ok eso Eso es de verdad He podido comprobar por mis ojos que la cinta es bastante fuerte No sé quién lo puso ahí Es un ventilador pesado Tiene dos días así y no parece que iría a ningún lado Le conté a mis amigos sobre el poder de la cinta Y alguno de ellos vino en la noche mientras dormía y lo pegó en el techo ¿Por qué? ¡Pero funciona! ¿Ve nomás? Si esta cosa en serio parece funcionar Vamos a probar este producto que se llama Flex Tape Clear Por desgracia mucho los comerciales de Flex Tape están en inglés Así que pondré subtítulos En el comercial habla acerca de la misma cinta pero en transparente Todo bien, problemas normales y comunes que la gente puede tener Y aquí es donde el señor Phil Swift ataca Le hace un hoyo a la parte de abajo del bote Ese bote no puede, ya no flota ese bote A menos a que tenga una tira grandota de Flex Tape Y se pone a nadar en él, wey ¿Qué? ¿Tiburones? ¿Se dan cuenta que Phil Swift no es una persona normal? Está arriesgando su vida para demostrar que su cinta funciona Pero no es suficiente para mí, wey Tengo demasiada cinta allá abajo Así que yo mismo puedo comprobar si esto de verdad funciona Vamos para allá Es hora de poner en prueba esta cinta chicos En uno de los comerciales el señor Phil Swift corta la parte de abajo de un bote Y pone cinta transparente para ver por debajo Pero mi compa saca lanchas como si las vendieran en el Oxxo Así que yo tuve que hacer unas cuantas compras por internet Y esperar a que llegaran Pero al fin ha llegado chicos Oh fuck Lancha inflable con remo Al parecer esta lancha es para dos personas ¿Qué? ¿Vas a almar conmigo? Y nunca volvemos, no ocupamos nada más, más que flex tape No, no, no ¿Teníamos hambre? ¿Comemos flex tape? Vamos a hacer el unboxing de esta cajita Remus Vamos a ver Ok, después de unas cuatro horas Logramos inflar el bote Me da pesar hacer lo que voy a hacer Porque está muy bonito Pero este bote tiene que pagar las consecuencias Según el comercial Nuestro compa Phil hace un hoyo en su lancha Y pone cinta transparente para poder ver el fondo Y eso es precisamente lo que haremos con este chico malo Tenemos unos cuantos rollos aquí De cinta clear Clear en japonés es transparente Le vamos a hacer una cesárea a este bote Para después parchar el hoyo que hicimos con cinta flex tape transparente Ay, no Misa, ¿en qué te gastas tu dinero? En la ciencia, viejo Todo esto es por un bien común Recuerden, chicos, que la pregunta de la ciencia no es por qué Sino por qué chingados no Bueno, tenemos el hoyo Vamos a proceder a abrir este paquetito Niños de la audiencia, volteen a otro lado Este es horario para adultos Ok, claro que sí No, 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 no No te pegues todavía Es demasiado fuerte Después de un muy, muy buen rato cortando cinta, chicos Podemos ver el resultado Que si creo que va a flotar Obviamente no Pero no perdemos nada intentándolo Primero, pequeña escala He conseguido una piscina para poner en mi patio Y hacer así la primera prueba Ok, para máxima protección Compre esos flotadores de Frozen ¡Oh, no! ¡Funciona! Ven, un amigo ¡Oh, my God! Vean nada más Phil Swift en su comercial Estaba grabando con aguas infestadas de tiburones Pero yo lo estoy haciendo con algo igual de peligroso ¡Cocodrino! ¡Ah! Acércate más Acércate más Ok, vemos otro comercial de algún otro producto también de la familia de Flex Tape Quítenle el cuchillo de guerra, por favor, a Phil Swift Misa ¿Dónde está mi mamá? Oh, no ¿Qué haces, güey? Ok, acaba de apuñalar una cubeta Supongo que la arreglará o algo ¡Ya, por favor! ¿A dónde quieres llegar? Eso fue divertido Empiezo a pensar que Phil Swift probablemente sea una persona peligrosa Ahora sellémosla con Flex Seal Lo único que necesitas hacer es rociar una capa delgada y uniforme Flex Seal los cubrirá todo Veamos dentro La tina fue cubierta por completo usando únicamente Flex Seal En el comercial el señor Phil Swift hace mierda una cubeta Para arreglarla con el famosísimo Flex Seal ¿Pero de qué manera voy a agujerear esta pequeña cubetita, viejo? Claramente no tenemos sierras eléctricas aquí porque, pues, no Pero nosotros tenemos una katana, ¿verdad? Tengo mucho miedo, amigos De tus últimas palabras, mendiga ¡Sudaku! Primer aviso para mis haters Tenemos aquí una manguera ¡Ah, sí! Está agoteando Voy a usar esta cubeta de colador ahora Ahora, con la magia de Flex Seal Se supone que si hacemos una capa uniforme Se arreglará la jovencita Se acabó esta lata ¿Me pasas otra, por favor? Gracias, gracias, gracias Se ve bien, ¿eh? Creo que ya quedó reparada Solo usamos 227 latas Pero podemos ver que El resultado habla por sí solo, ¿verdad? ¡Hala! Mientras veía los comerciales También descubrí que hay una versión de Flex Seal Pero transparente Y como presume el producto Puedes hacer que cosas sean impermeables O sea, se me se que aguanten el agua ¿Qué pasa si agarra algo que no resiste el agua Pero recubierto de esta cosa? Como por ejemplo Un celular chafa Hace rato que no le hacemos una maldad a un celular, ¿no? Obviamente me aseguré de que sea un celular Que no resiste el agua Para probar este experimento Hagamos la prueba Es hora de hacer ciencia, chicos ¡Ay! ¡Ay, güey! ¿Quién es ese muchacho tan guapo? Funciona perfectamente Es hora de bañarlo Bueno, se ve bastante bien Dejaremos unos minutos ahí para que se seque Bueno, chicos Sean bienvenidos a mi sensual bañera Donde por accidente casi me ahogo dos veces Y aquí tenemos el celular lleno de Flex Seal No se ve tan mal Pero no estoy seguro de que prenda Los botones están muy duros ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Está vivo! ¡Parece funcionar a pesar de todo! Pero bueno Es hora de la prueba de fuego O de agua ¡Al agua, patos! ¡Está en el agua y está vivo! La verdad, sí Estoy impresionado Chicos, ya me dejé un muy buen rato Y funciona todavía ¡Vendrá acá, tonto! Bueno, chicos Debo decirles que en serio estoy impresionado ¡Funciona! Creo que ya no haré nada más con este celular Así que muchísimas gracias, celular Eres todo un guerrero y por eso prometo no hacerte nada malo Veamos otro comercial que no sea tan agresivo ¿Está bien? Ok, está promocionando Flex Paste Que es como pegamento Al menos este comercial se ve que no va a ser tan violento ¡Dejen de darle armas a Phil Swift! Está muy padre, güey Pero necesitas destruir todo lo que tienes cerca de ti, güey ¿Qué tal, chicos? Hoy les presento el nuevo producto Flex Glue Con el que puedes arreglar cualquier cosa Se quebró Pero no se preocupen, chicos Porque tenemos La magia del poderosísimo pegamento Flex Glue ¡Y ahí está! ¡Observen nada más! ¡Lo bello que quedó después de usar la magia de Flex Glue! ¡Ve nomás! ¡Como nuevo! ¡Compra ahora o no te devuelvo a tus padres! Tenemos que comprobar de una manera que Phil Swift no está loco Veamos este comercial de otro producto que se llama Flex Glue Hola, soy Phil Swift con Flex Glue El adhesivo súper fuerte de caucho Flex Glue es un poderoso pegamento Con una increíble e instantánea fijación Se adhiere y sujeta fuertemente No necesitas tornillos ni clavos Por lo que es perfecto para todo tipo de reparaciones Bueno, parece ser un tipo de silicón o pegamento El cual pega muy rápido y muy fuerte Y una vez que alcanza su fuerza máxima Flex Glue puede levantar fácilmente Más de 450 kilos Ok, puede levantar cosas bastante pesadas Pero conociendo a Phil Swift Él no va a dejar un comercial así porque sí, güey Tiene que demostrar el poder de sus productos de alguna manera ridícula Para mostrarte el poder de Flex Glue Oh no, aquí vamos Aquí vamos Tomamos todas estas piezas ¡Ve nomás! Unimos con Flex Glue Y construimos el vehículo Flex Glue Todo Terreno ¿Me estás diciendo que juntaste tubos de metal Con el producto Flex Glue E hiciste un auto 4x4? ¿Me estás diciendo que si yo junto La cantidad suficiente de tubos Y su pegamento mágico ¿Seré capaz de hacer un vehículo todo terreno? ¿En serio esperan que la gente crea que eso es posi... ¡No mames! ¡Wow! ¡Aaah! Así es Después de meses de trabajo Misa logró hacer un carrito usando los productos de Flex Tape Hasta la fecha es perseguido por la policía por pasarse un alto y por atropellar a cuatro ancianas Cinco ancianas No entiendo, ¿funcionó? Pero qué mierda Yo sé que suena estúpido y que normalmente hago muchos chistes Pero arreglamos la mayor parte de ese carro con productos FlexTain El carrito pedorro se solía ver así cuando lo compré Los tubos y la estructura fueron pegados con Flex Glue y con otros productos Y de alguna forma estoy vivo Phil Swift no domina el mundo porque no quiere En serio no tengo palabras Le doy el sello de aprobación del greñudo Pero bueno chicos, creo que estos han sido suficientes pruebas de productos por hoy Si algún día de pura casualidad Phil Swift llega a ver este video ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi tío? Bless por mi tío Phil Quisiera tenerlo frente a mí ahora mismo Es más, es más Eso es Aquí vamos, claro que sí Mira nada más Es como tenerlo frente a mí Y como dije al inicio, esto no era publicidad para FlexTain Ni para nada de lo mencionado en este video No me dieron ni un solo peso por hacer este video Ni por usar sus productos Pero creo que después de este video me deben un ventilador de techo Por lo pronto chicos, esto ha sido todo Espero hayan disfrutado de este video Y hayan pasado un muy buen rato Recuerda darle like al video y suscribirte a este canal Porque, pues, no sé, a lo mejor se te olvidó Yo no me acuerdo que desayuné Solo una de la tarde, güey Y no me acuerdo Así que ya saben chavos, soy Misa Nos vemos chicos Bye Chau